¿Cómo es que se hace esto? ¡Ay, Dios! Hola, soy Bon. Y Bon, ¿ustedes recuerdan el reto de la botella? Mucha gente hizo videos virales de que tirando una botella para que cayera parada. Como si eso fuera tan difícil. Eso lo hace cualquiera. Es que ellos como que le dan así. ¡Ay, por poco, por poco! Y mucha gente lo hizo de manera extrema. Y ahora este actor, el... ¿Cómo que se llama? El pana este, el que maneja un taxi. Que ojalá yo un taxi así. El del transportador, Jason. Jason Staten. Stayman. Stayhan. Whatever, el punto es que el pana está bueno y ya. Él hizo un reto. Ustedes tienen que ver esto. Una cosa todavía más fácil, mi hermano. De que intentaba darle una patada a la botella y de que no dársela. ¡Guau! ¡Qué difícil! Cualquiera lo hace, ¿no? Ah, mi amor, yo voy a poder hacer. Con esta ni alcanzo. Esto es grande. Es más, mira. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Sí, porque no es obligado que yo lo haga. Ay, ya. No se rían de mí, total. Hay mucha gente que lo ha intentado y se ha enguallado también. Germán, deja esa pendeja ya. ¡Se lo dije, coña! Deja las pendejas ya. Ahora vienen y los recogen. Emma, espérate. Si funcionan las películas, me tienen que funcionar a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!